Son muchas cosas que giran en torno a la reina Isabel y aunque es una de las personas más poderosas del mundo, no siempre tiene el control de todo, y es que es inevitable que se revelen secretos del pasado. Aunque la monarca del Reino Unido se ha encargado de mover todas las piezas del ajedrez para que nadie se entere de las cosas que tiene para esconder, finalmente un detalle que creía haber olvidado salió a la luz. Marion Crawford fue su institutriz durante años, de nacionalidad escocesa, ayudó en la formación y crianza de su majestad y la princesa Margarita, y fue contratada por la reina madre. La monarca y su hermana fueron criadas y educadas por una institutriz que, años después lanzó un libro sobre ellas. Un dato curioso es que partió de la familia real hasta que la madre del príncipe Andrés se casó con el duque de Edimburgo, por lo que llegó a conocerla muy bien, desde muy joven. En ese sentido, tras su salida del palacio de Buckingham, Marion empezó a hablar con la prensa sobre la hija del rey Jorge y el resto de los integrantes de la realeza británica. Esto fue un escándalo que llegó hasta tal punto, que la progenitora de la soberana tuvo que enviarle cartas solicitando que dejara de escribir y afirmar cosas sobre sus hijas. Sin embargo, hizo oídos sordos y estrenó un libro de Little Princesses, en donde detalló la vida privada de la suegra de Camilla Parker Bowles. Esto hizo que le quitaran el habla y no fue hasta ahora que, Wendy Holden, recuperó parte de este escrito y dio a conocer al mundo un detalle. La reina Isabel sufría de trastorno obsesivo compulsivo de pequeña. La reina Isabel sufría de trastorno obsesivo compulsivo, mejor conocido como TOC, cuando era niña y fue descubierto por la institutriz. Marion, cuya formación abarcaba la psicología infantil, se dio cuenta de que estaba viendo un episodio de comportamiento compulsivo obsesivo. La reina Isabel sufría de trastorno obsesivo compulsivo, mejor conocido como TOC, cuando era niña y fue descubierto por la institución. La reina Isabel sufría de trastorno obsesivo compulsivo, mejor conocido como TOC, cuando era niña y fue descubierto por la institución. La reina Isabel sufría de trastorno obsesivo compulsivo, mejor conocido como TOC, cuando era niña y fue descubierto por la institución. La reina Isabel sufría de trastorno obsesivo compulsivo, mejor conocido como TOC, cuando era niña y fue descubierto por la institución.